Como Ministerio de GYC Chile, en la naciente necesidad de poder colaborar en la obra del Evangelio, hemos creado COSOY. COSOY es un proyecto misionero permanente en donde podemos colaborar con las comunidades más necesitadas, ayudando a las personas en diferentes áreas, médica, social, espiritual, supliendo sus necesidades más básicas como son la alimentación, la vestimenta. Estamos muy contentos de poder trabajar de esta manera y gracias al Señor tenemos actualmente en nuestro país dos proyectos, uno en la zona norte de Chile en alto auspicio y uno aquí en la ciudad de Valdivia, en donde hemos podido aquí trabajar con esta comunidad que es un campamento o una toma como algunos lo conocen. Muy felices también de poder ayudar y hemos trabajado con otros ministerios de nuestra iglesia como son ASA y apruebas haciendo diferentes proyectos y actividades. Buenos días, mi nombre es Bastián Becerra, yo soy kinesiólogo y actualmente soy el presidente de Aprobar los Ríos. Estamos realizando un operativo médico en el sector de las mulatas acá en la ciudad de Valdivia. Hemos tenido una gran aceptación por parte de todas las personas que nos han estado acompañando durante esta mañana. También van a estar durante la tarde junto a otros profesionales y durante el día de mañana. Es un operativo que dura dos días, así que estamos muy contentos por la convocatoria y también por poder estar ayudando a la comunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos muy agradecidos con nuestro señor por la oportunidad de poder trabajar entregando nuestros dones de manera permanente a su obra. Gracias. 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 Gracias.